Este viaje empieza muy lejos. En la jungla, en los campos donde piñas y bananas crecen dulces y sabrosas. Continúa a través de los valles y llega al mar. Lo cruza y no se detiene hasta llegar a tu mesa. Por eso nuestra fruta es tan buena, como recién cogida. Fratelli Orsero. Un nombre, una garantía.